¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadria, aquí estamos en un nuevo episodio, como siempre, de las nuevas camisetas de esta temporada 2017-2018. Por eso, ya tenemos otra relación de camisetas, ya es que están sabiendo tantas, 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 tantísimas, que es que no hay vídeos, no llegan los vídeos para poner todas las camisetas que queréis ver. Que yo os leo los comentarios y ya sé que me faltan muchos equipos, pero entendedme que llevo una época que es que ya veis que el canal no tiene mucha actividad porque no puedo, porque no puedo, o sea, no tengo tiempo, no puedo, no soy capaz. Y intento meter lo que considero que es más relevante, lo que puede ser más importante para todos, pero bueno, sin menospreciar a ningún club, a ningún aficionado, ¿vale? Eso por descontado. Así que nada, vamos con otra edición, vamos a hacer un repaso rápido de las novedades, que hay muchísimas, porque aún quedan también algunas cuantas por aparecer. Pero hay novedades importantes, como os digo, tanto en España, como en Europa, como en América. Así que vamos a dar un vistazo con otra nueva ración de camisetas frescas. Y como no podía ser de otra forma, empezamos el repaso con mi equipo del alma, con el equipo de mi corazón, con el Deportivo de la Coruña, que presenta nuevas equipaciones de la marca italiana. Macron ha roto con loto después de nueve años, nada más y nada menos, y Macron, que ha venido con pasta fresca, pues se ha unido al club deportivista con estos tres diseños. El primero, denominado Mar, este blanque azul, el clásico blanque azul de toda la vida, pero como vemos, tiene ciertas simetrías, ¿no? Vemos una manga azul, la otra blanca, vemos la anchura de las franjas, las centrales es igual, la blanca y la azul, y las de los costados también es igual, un poco más estrecha. Cuello tipo V, y luego después tiene una serie de detalles que no vais a ver en la imagen, pero si buscáis en internet, pues referencias al club, al centenario del 1906, etcétera, etcétera. La segunda, que es la que más me gusta, es preciosa, a mí me encantan las camisetas, es una obra de arte, es la camiseta con la bandera gallega, que ya es un clásico del Deportivo, pero como veis, mucho más ancha la franja en comparación con las camisetas de Loto. Escudo monocromático que le sienta espectacular a esta camiseta. Cuello tipo Polo, que le sienta también muy bien, y lleva una especie de cruces en el cuello, que es que le da un toque súper elegante, o sea, me parece preciosa, no. Lo siguiente, es que es súper bonita esta camiseta del Deportivo, que esta sí que me la pienso comprar, incluso original, ¿eh? Ya os digo que la voy a comprar original, voy a ir a la Deportienda, me la voy a comprar esta en concreto. Y luego la tercera camiseta, que a siempre vista parece un poco insulsa, ¿no? Que parece que le falta algo. Pues como veis, un azul marino casi tirando a negro, escudo monocromático también, cuello tipo Polo también, desde ese en azul. Pero, si os fijáis en un costado, tiene la Torre de Hércules, la famosa Torre de Hércules, Coruña, ese símbolo de Coruña. Coruña, pues la tiene grabada en el trasfondo de la camiseta. Igual que la Calavera, que también es un clásico, la Calavera, que es, bueno, viene a ser lo que es la leyenda de Gerión, que es un, bueno, buscarla por ahí, por Google. Que se supone que Gerión está enterrado desde debajo de la Torre de Hércules, pues esa Calavera está en la parte de la espalda de la camiseta, en la parte trasera. Así que detalles muy, muy interesantes de Macron, camisetas personalizadas, que es algo que demandamos muchos para nuestros clubes. Y que Macron, en este sentido, pues ha apostado por personalizar y darle, eso, personalidad a las camisetas y que sean deportivistas, que sean coruñesas estos diseños de, como os digo, del marketing de la Macron para el Deportivo de la Coruña. Seguimos con estrenos de la Liga Santander Españoles, concretamente con el Málaga, otro conjunto blanque-azul, que, como veis, tiene este diseño de catálogo de Nike, que, bueno, tiene cierta personalización, porque veis que lo que es los hombros traen un tono mucho más oscuro en azul que lo que son las franjas, y la verdad es que le queda bien, es una camiseta que le sienta bastante bien, me gusta, me gusta. Y luego después, en la esquina inferior izquierda, hay un logo, pequeño logo, que conmemora un poco los 10 años que lleva el Málaga en Primera Evisión. Este Málaga, el Málaga Club de Fútbol, que ya sabéis que, bueno, es una denominación nueva del antiguo Málaga, ¿no? Que estuvo también varias temporadas en Primera Evisión, con su, como os digo, con su antiguo nombre. La verdad es que falta por ver las equipaciones suplentes, pero esta me convence para ser una camiseta de catálogo que normalmente no están del todo curradas, ¿no? De todo personalizadas. Aquí sí que han apostado un poco más por el Málaga, más fuertemente desde Nike, y se agradece porque la camiseta está bastante chula, la verdad. No nos movemos de Andalucía porque seguimos con el Real Betis Balompié, diseño de Adidas, otra temporada más con las tres rayas de la marca germana, de catálogo, como no podría ser de otra forma. Vemos mucho blanco, sobre todo las mangas muy, muy blancas. Las franjas Adidas en los hombros, en el modo corto, por así decirlo, que es la nueva línea Adidas para esta temporada. Y las franjas tradicionales, ni muy anchas ni muy gordas, ¿no? Muy tradicional y la verdad es que me gusta más la camiseta con blanco que con verde prominente como era antes. Y la segunda equipación que no tiene ninguna ciencia, es un diseño que ya... La gran mayoría del diseño ya se ha visto en más ocasiones como otras marcas. Por ejemplo, Cap ha hecho una camiseta muy parecida a esta en su día. Verde, verde mucho más oscuro. El cuello que es falso tipo pico, veis que es redondo. Y las franjas de Adidas blancas en las axilas tirando hacia el fondo la camiseta sin ningún tipo de artificio más. Una camiseta muy sencilla como segunda equipación. Y antes no nos movemos de Andalucía, ahora no nos movemos de Sevilla. Porque vamos a ver las camisetas de New Balance para el Sevilla Club de Fútbol. Y la verdad es que no se ha mojado nada desde New Balance. Porque el diseño es tan sencillo, tan lineal que no tiene nada remarcable. Tiene esa franjita en las mangas rojas, el cuello tipo V en rojo y poco más. Lo único destacable es el número 16 de Antonio Puerta en homenaje que está en el hombro. Ahí no se aprecia, pero está en la parte superior del hombro. Que es lo único, el único detalle así digno de reseñar. Y la segunda equipación que tampoco tiene nada más. Es al contrario que la primera equipación, pero con el rojo, el prominente, el cuello tipo V en blanco. Y detalles blancos en la manga, en el puño de la manga. Tiene muy pocos alicientes realmente la camiseta para poder venderla. Porque es que son muy continuistas estos diseños de New Balance y a mí no me acaban de convencer. Y de verdad, cuando Homa vestía el Sevilla, se veían diseños arriesgados. ¿Quién no recuerda aquella camiseta rosa del suplente? O aquella camiseta de las brochas, de las pinceladas que también tuvo el Deportivo de Coruña parecida. Y la verdad es que con New Balance no me acaba de encajar, no me encaja, no me encaja. Y yo creo que deberían de arriesgar bastante más con el Sevilla. Seguimos en la segunda división de nuestro fútbol. Liga 1-2-3 con el Rayo Vallecano de la mano de Kelme. Otro año más presentando sus equipaciones. Como veis, la primera, la tradicional de la franja roja. Esa camiseta que ya es un clásico dentro de nuestro fútbol. La camiseta del Rayo Vallecano. Muy tradicional, sin ningún tipo de artificio, sin ningún tipo de alarde. Con ese cuello con el color rojo. Bueno, el detalle de los puños, de las mangas también en rojo. Y poco más. La segunda equipación, que ahí es donde innovaba. Recordaros esas camisetas con el arco iris. La negra con el arco iris. La azul con el arco iris de hace dos temporadas, del año pasado. Pues aquí se han cortado un poco más. Vemos el arco iris en el cuello. Vemos el arco iris en los puños de la camiseta. Pero la camiseta es al revés que la primera. Roja con la franja en blanco. Ojo al detalle del escudo. Que es el de la agrupación deportiva Rayo Vallecano. Que es el escudo y la denominación que utilizaba el club hasta el año 1995. Ojo en eso, que es un poco homenaje a la historia del club. Y la tercera, que también se queda y parece que ya no es tan transgresora como la de la temporada pasada. Negra, la franja en blanco. Y veis el detalle del arco iris en las mangas también. En los puños de las mangas y en el cuello. Y en este caso veis que el escudo es ADR. Que también es otra denominación mucho más antigua del club. Agrupación Deportiva Rayo. Un poco homenaje a la historia del club. Del propio club de Vallecas. Estos diseños de la marca Toledana. No, perdón. Toledana no. Que Toledana es Joma. Es la marca española Kelme. Y para terminar nuestro repaso nacional. Otra camiseta que me pedisteis muchos. Que es la del Real Zaragoza. Un clásico entre los clásicos. Un club que debería estar de vuelta a la primera división. Pero que no acaba de volver a su lugar histórico. El Zaragoza que presenta este modelo de Adidas. Ya sabéis que Adidas tiene su sede central en España. En Zaragoza precisamente. Con esta peculiaridad que tiene en la espalda. Ese dragón en la espalda en azul. Que le da un poco de personalidad. A eso me refería por ejemplo a la camiseta de Sevilla. Le da un poco... Algo aire diferente a ese blanco prominente. De esas franjas Adidas con el cuello negro. Y las franjas en las axilas. Y esta segunda equipación. Que es que de verdad a mi me chirría bastante. Pero no porque sea fea. Que bueno. El color... Bueno. No me convence demasiado. Pero es que yo creo que esta camiseta ya se la he visto a otro club. Creo que se la he visto a la Real Sociedad hace 2, 3 años. No lo sé. Pero yo creo que es un calco exacto a una camiseta de la Real Sociedad. Y no he investigado. Pero creo que deberíamos mirarlo. Y si no. Pues ponedme en los comentarios. Porque yo estoy seguro de que esta camiseta la he visto en algún otro sitio. Bueno vamos con el repaso internacional. Que ya veréis que hay bastantes cosas por ver. Empezamos con el Borussia Dortmund. Ya veis que el Borussia Dortmund nunca defrauda. Ninguna camiseta del Dortmund te va a defraudar. Porque es un club original de por sí. Esta tercera equipación obra de Puma. Que es otra marca que también suele innovar bastante. Y que yo he bautizado como el Pijama. Porque es que es tal cual. Es que parece un Pijama. Y el pantalón es igual. O sea. Es muy rara. Es muy transgresora. En ese gris que parece. Tal cual. Una camiseta de andar por casa. Pero que le da. Es un toque original. Un toque diferente. Y que yo creo que se va a vender. Porque tiene un toque muy diferenciador. Y sobre todo ese escudo del Borussia Dortmund. Que resalta con ese amarillo. Otro equipo que ha presentado camiseta suplente. Camiseta away. Como se suele llamar. Es el Galatasaray turco. Con este blanco. Ya es tradicional. Como camiseta suplente del conjunto turco. Pero rompe un poco con esa tonalidad naranja. Que aquí en la imagen no se aprecia muy bien. Pero que está en la tecnología Vapor Aeroswift. Que ya sabéis que son las mangas que están en diferente color. En todas las equipaciones de los equipos Nike. Pues ahí lo tenéis. Ese tono diferenciador para Galatasaray. El resto no tiene más historia. Más que el escudo. El sponsor. Y el resto detalles de color blanco. Y algún detalle de color rojo. Al final se confirmó. Y la Juventus de Turín utilizará camiseta amarilla suplente. Ya no tendremos camiseta rosa. A no ser que cambien de idea. O aparezca otro modelo. Como veis. Azul. O sea. Azul. De té es azul. Efectivamente. Con la camiseta completamente amarilla. Sponsor Jeep. Que es un clásico. El nuevo escudo de la Juve. Con esa Jota. Bueno. Esa doble Jota. Que es que a mí no me convence nada. Es que me parece. No sé. Aberrante. Con lo bonito que era el escudo de la Juventus original. Por Dios. Por Dios. Espera que habéis hecho. Y las franjas de Adidas. Como veis. Como igual la camiseta del Betis. Igual que la camiseta del Real Madrid. Pues tenéis las franjas. Desde el cuello hasta el hombro. En versión corta. En versión short. Detalles en azul también. En el cuello falso. Tipo V. Y en los puños de las mangas. Y poco más. Para esta camiseta suplente. Que la verdad es que es una camiseta más. Poco tiene de especial. Vamos con uno de los clubes Revelación en Francia. Bueno. Revelación. Siempre ha sido un gran clásico. Como es el Monaco. Que ya veis que se ha pasado. Ya la temporada pasada. A Nike. Después de utilizar Macron. Y aquí en esta temporada sorprende un poquito. Entre comillas. Porque tiene mucho más rojo la camiseta de lo habitual. Vemos mucho rojo en las mangas. Completamente rojas. Vemos de toda la parte del sponsor en rojo. Y lo que es la parte inferior. Con esa tradicional diagonal. Que divide el rojo del blanco. Ese color tan tradicional. Ese diseño tan tradicional. Que creo que tiene muy pocos clubes en el mundo. Y que es un clásico ya en el Monaco. El resto no tiene ningún tipo de carácter diferenciador. Tiene un detalle dorado en el cuello. La parte trasera donde está la señera en la camiseta del Barça. Etcétera, etcétera. Pero del resto poco más en esta camiseta del Mónaco. De Falcao y de Mbappé. No lo sabemos si Mbappé seguirá otro año más en el conjunto monegasco. Más estrenos en este caso. Benfica. El conjunto portugués. Que estrena este diseño de adidas. Como veis las franjas en rojo de adidas. Que se camuflan en el rojo prominente de la camiseta del conjunto benfiquista. Pero están ahí. Están ahí. Donde están ahí. En el cuello. Hacia los hombros. Este tan tradicional ya en esta temporada. Este template utilizado por adidas. Cuello muy, muy retro. Muy tradicional. Ese cuello con botones tipo polo. El escudo del Benfica. La águila ahí con ese reborde blanco. Que le da como un poco de... Para que te refiges en el escudo. El poderío de las águilas del Benfica. Y el sponsor de Fly. Y si poco más. Vemos el cuello, como os decía. Tipo polo. Pero en blanco. Y los puños de la camiseta también en blanco. Que es el color secundario. Muy tradicional. Muy retro. Muy elegante. Ese diseño de adidas para el Benfica. Que últimamente también innova poco. Se ve poca innovación en las camisetas del conjunto Lisboeta. Y vamos terminando. Que esto se nos alarga mucho. Vamos con la equipación suplente del PSG. Amarilla. Amarilla también. Como la de la Juventus. Pero en versión Nike. Con ningún tipo de detalle. Solo en las axilas. Como veis. En azul. Ese azul tradicional. Azul marino. Azul marino. Coño. Del PSG. El sponsor de Fly. Miradis también. El swatch de Nike. En azul marino. La franjita. Esa que está presente en todas las camisetas de Nike. Esa franjita que está en el cuello por la parte trasera. Que viene con ese azul y el rojo tradicional del PSG. De la primera equipación. Y el motivo por el cual se ha hecho esta camiseta amarilla. En el PSG. Es porque han querido hacer un homenaje a Brasil. A los jugadores brasileños míticos en la historia del PSG. Ahora me viene a la mente sobre todo uno. Que es Ray. Muchos no os acordaréis de él. Pero era una auténtica leyenda dentro del PSG. Antes de que fuera tan millonario este club. Y para terminar desde el otro lado del charco. Os traigo una camiseta de un equipo. Que os traje la temporada pasada. Que es el Cholos. Conjunto mexicano. Que si bien la temporada pasada os traje. Os enseñé desde AliExpress. La camiseta de Adidas. Pues este año ha firmado con Charlie. Que es una marca mexicana. Propia de allí. Y que ha hecho este diseño. Que la verdad es que está muy bien. Está muy bien. Como veis. La parte del pecho de la camiseta es completamente negra. Pero se difumina. Y va cayendo lentamente. Hasta aparecer el rojo en la parte inferior. La verdad es que el cuello tipo polo. Con botones. Etcétera. Está muy logrado el diseño. Está muy bien. No sé la calidad de la camiseta. Mis colegas mexicanos. Por favor. Opinad ahí. Sin meteros en. Porque ya sabéis que. Bueno. O sea. Estáis ahí. Que si Chivas. Que si Pumas. Que si América. Estáis ahí a la gresca. A la guerra. No, no, no. Opinar. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué os parece esta camiseta de Charlie? Para Solos de Tijuana. Porque a mí me gusta muchísimo este diseño de Charlie. De la marca local mexicana Charlie. Para los Solos. Bueno chicos. Al final nos ha quedado un vídeo algo largo. Pero bueno. Espero que disfrutéis de esta gran cantidad de camisetas. De este repaso así. Un poco más extenso. Aún me quedan muchas más por diseñar. Me quedan más equipos. Por también. Por mostrar sus diseños. Se falta en el Atlético de Madrid. Por mostrar sus camisetas suplentes. Que es algo que está bastante tapado. Bastante secreto. Aunque aparecen por ahí bocetos. Pero yo no me quiero arriesgar. Porque si no. Al final. Pasa lo que pasa. Eso. Y más equipos. Evidentemente. También traeré equipos de segunda división. Que también me lo pedís. Y sobre todo. De América. Que tengo pendiente. Traeros de Argentina. Chile. Colombia. Y demás países sudamericanos. Que eso sí que es una asignatura pendiente. Como os digo siempre. Dar un like. Si os gusta. Comentarlo. A ver qué os va a parecido. Comentarlo. Pero bien. No. Nada. De entrar ahí. Insultos y cosas. Que últimamente está la gente un poco. Loca de la cabeza. Lo dicho. Suscríbete al canal. Para ver más vídeos. Y nos vemos. En el siguiente. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.